Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV. Aquí vamos a disfrutar en la Posada de Don Emilio, donde además de disfrutar de exquisitos platillos, vamos a ser parte del carisma que caracteriza a Don Emilio. ¡Suscríbete al canal! Y la deliciosa sazón costera de La Posada de Don Emilio. Se dice que en el mar la vida es más sabrosa y Playa La Puntilla es muestra de ello. Esta es una apacible zona costera donde convergen las refrescantes aguas del Océano Pacífico y el Estero de Jaltepec, donde turistas gozan gratos momentos. Me gusta la playa, me gusta la arena, el paisaje y sobre todo la compañía. Les hago la invitación para que vengan a disfrutar de las playas de El Salvador, que son muy lindas. Y para completar su estadía en Playa La Puntilla, los invitamos a que conozcan junto a nosotros la Posada de Don Emilio. Las atenciones en la Posada de Don Emilio que no dejan de faltar porque las hemos personalizado. Así es que cuando usted visite la Posada de Don Emilio, véngase a disfrutar los mejores mariscos frescos de El Salvador. Si quieren venir a la Costa del Sol, véngase hasta La Puntilla, a la Posada de Don Emilio, donde van a disfrutar ustedes de hamacas, mesas y también en un lugar amplio donde caben 700 personas, donde tenemos un lugar para cualquier tipo de bebé. Seguimos disfrutando de esta bellísima playa La Puntilla en medio de la brisa marina y los invito ahora a que nos acompañen también a que disfrutemos juntos el tour que nos ofrece La Posada de Don Emilio. Al embarcarnos, visitamos bellísimas islas con enramadas que resurgen del agua. Encontramos diversidad de muelles y veleros o embarcaciones de pesca que viajan por todo el mundo. O simplemente disfrutemos un paseo en medio de los manglares que resguardan muchas especies marinas. Y para elevar la adrenalina, ¿qué les parece hacer windsurf? La Posada de Don Emilio también se caracteriza por la excelente atención y deliciosos platillos costeños como el Mr. Emilio o el banquete estero y mar. Este es el manjar que ofrece La Posada de Don Emilio, langostas, carne, pollo, pescado y todo tipo de marisco como ustedes lo pueden ver, a disfrutárselo cuando ustedes vengan acá a La Posada de Don Emilio. La mariscada lleva langosta, lleva jaiba, lleva pescado, lleva camarones, lleva pulpo, lleva calamares y también sin faltar lo que es la tortilla frita con queso. Así que cuando ustedes quieran disfrutar un plato estero mar, aquí lo están viendo, un manjar riquísimo que pueden disfrutar en La Posada de Don Emilio. Sin duda alguna, descansar en las enramadas con vista a la playa, cubiertos de la suave brisa marina, es un placer que solo lo encontramos al visitar La Posada de Don Emilio en Playa La Puntilla. Amigos que se encuentran en otro país, les hago la atenta invitación a que vengan aquí a El Salvador, que visiten La Posada de Don Emilio. Trabaje como negro para venir a vivir como blanco a La Posada de Don Emilio. A todos mis amigos salvadoreños y clientes que ustedes siempre nos han visitado, que vengan a La Posada de Don Emilio a disfrutar. Dejen el estrés, dejen esas trabazonas a Salvador y disfruten de esta amplitud que nosotros tenemos y energía para que se llene de energía y siga trabajando durante todo el año. Querido papá, le envío esta carta para darle las gracias por todo lo que me ha enseñado. Gracias a ello, he podido superar en este país. Le cuento que ya saqué mi DUI, así como usted me lo pidió. Fueron largas filas, pero valió la pena. Y ya con ese documento, los abogados que te conté me ayudaron mucho y me hicieron los trámites de traspaso de tierras y ellos se encargaron de todo rápido y sin problemas. Confío regresar algún día y trabajar en esos solares. Saludes pues a usted, mi mamá y los cipotes. Los quiero mucho, Pablo. Hola, les habla Antonio Mineros. Ya escucharon a Don Pablo. Logró solucionar el problema. Al fin pudo recibir las tierras que su padre le heredó sin necesidad de viajar hasta El Salvador. En Salvadorian Legal Service tenemos representación legal en los 14 departamentos del país. En las tres zonas, occidental, central y oriental. Estos son los números telefónicos que usted debe marcar de Salvadorian Legal Service. O visítenos en salvadorianliga.com Hacer turismo es una pasión que nos lleva a descubrir lugares impresionantes. Por eso, a partir de ahora, haz turismo en nuestro país El Salvador con KG Tours, donde cada visita es una experiencia inolvidable. Acompáñanos este domingo 15 de marzo, donde tendrás la oportunidad de realizar un tour totalmente sorprendente por la islita. Aquí vivirás una experiencia maravillosa con todos tus amigos y familia. Recuerda, KG Tours, la mejor opción para hacer turismo.